Música Hola a todos, os voy a enseñar un gameplay de Call of Duty Advanced Warfare otra vez y os preguntareis porque bueno, me apetece y... espero que os guste por cierto, tengo otro tengo otro canal que es de gameplays se llama Nemiko Gameplays no 30 Nemiko Gameplays solo Nemiko Gameplays entonces ahí podéis ver la partida anterior y... y esta bueno vamos a empezar esta esta es una nueva partida a ver si podemos conseguir la primera baja no, 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 me la hacen a mi pero yo a ellos no pasa nada, damos empate seguimos empate vale, vale, vale no lo he atrapado hay un poco de lag pero no pasa nada eso... aquí hay uno, aquí hay uno que no lo veo lo recargo ahí hay uno, ahí hay uno voy por aquí también salto casi le había hecho hitmarkers pero nada ahí está lanzando algo no se que es se me olvidó que era vale, vale con cuidado, con cuidado aquí está, aquí está, aquí está suministros eso lo abriré cuando termine la partida así que voy a proteger estamos ganando otra vez vigilo esa puerta ves, 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 ves voy a cambiar a la steel bay es una... otra vez repito es una de las mejores armas pero esta vez le he puesto esta mira y se me ha olvidado cambiarla así que... esto me va a molestar un poquito no, 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 no vigilo, vigilo, vigilo asistencia, vale, bueno ve, protege, ve nadie vale, si lo he matado, lo he visto aquí sí, no uno cero uy, uno cero he matado a uno de dos fail me lo he cerrado vale atento a esa ventana nada, esta mala puntería mía él también tiene la steel bite ah, por detrás uy, que pasa con la pantalla que raro la insanity creo que es un buen equipo pero estamos ganando no pasa nada perdemos alfa uno así lo he cargado y si os preguntáis que mando estoy usando es el mando normal de playstation no uso ninguno con trucos ni nada el láser vale, aquí hay uno lo sabía voy a elegir la bal a ver vale, vale, vale por ahí hay uno vale, me cargo aquí hay uno me alcanza voy por aquí espero, espero no no, no, no viene me voy a subir por aquí me lo cargué nooo por qué por qué pongo el ping justo ah, justo, justo, justo justo, justo me voy a coger lobo fallo, fallo mío vale, estamos perdiendo justo, justo voy a hacer dos gameplays uno va a ser para este canal y otro para el canal de enemigos gameplays si lo queréis ver tenéis que ir a mi otro canal y no os digo que sea malo pero si queréis ir a verlo podéis ir vale, estamos perdiendo perdemos por 10 no pasa nada aquí pausa el vídeo y seguiremos en la siguiente parte ah, sí, una cosa el suministro voy a abrirlo con vosotros a ver que me toca y refuerzos vale a las 20mm dos que me guste y un S12 complete bueno ahora sí adiós bueno ya he vuelto y bueno vamos a ver si jugamos mejor en esta segunda parte voy a coger A venga, ahora vamos directamente a por B pin nada ops, tenemos láser estamos perdiendo B fallo mío porque dije que quería coger B pero no fui a por él al final ese 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 de las aquí uno por el otro lado venga equipo ¿qué estáis haciendo? muy bien atrás vuestra voy a coger este un segundo voy a disparar no fallo vale vale nos van a sacar por aquí así por atrás no sé que ha sido eso pero necesito un bazooka y no lo tengo y no lo tengo a ver si por aquí tengo no 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 esta pero no la quiero usar no es mucho mucho la vale 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 ahora me cubro de ser y aquí está mal cuidado con el láser con cuidado, con cuidado va a venir nuevo a alguien por aquí lo sé, lo sé, lo sé vale, 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 con cuidado ¡ah! justo por la derecha bueno, pues estoy dando una paliza pero no pasa nada cuidado, cuidado huyó huy, ahí tienen un plan el otro equipo tiene un plan vale, he quitado ahora ese pero no he podido voy a ir por aquí a ver si me abre justo y lo sabía vale, vale lo sabía vale, vale, vale UAV otra vez y me explotan lo he quitado por un segundo ahora cambio voy con él luego van a explotar vale, esto es una nueva paliza otra vez pero si no me estaba viviendo va, vale, uno ala bueno, eso es todo no se olviden de suscribiros y darle al like y adiós y adiós no se olviden de suscribiros no se olviden de suscribiros y adiós